Una persona es ingresada al Hospital del Sur por intoxicación que fue trasladada en un Nissan Cabina y Media, que venía procedente de San Bernardo Namastigüe. Su nombre, Tony, será a la espera del informe policial que nos brindará mayores detalles. Todos compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia, en estos momentos miramos a este joven, a este joven que lo están bajando en estos momentos de lo que está pasando, el tema y la situación. Vemos los detalles, ahí miramos. ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? Envenenado. ¿Allá dónde, Namastigüe? San Bernardo. San Bernardo. Vamos, llevémoslo. Agárralo, agárralo, mi hermano, de los pies. Vamos, vamos, véngase. Vamos, ahí miramos los detalles de lo que está pasando en estos momentos aquí en el Hospital General del Sur. Ahí miramos los detalles, miren, viene envenenado según la información que nos está dando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? Ahí tenemos los detalles en estas horas de la noche donde vemos el carro color blanco, donde en estas horas de la noche miramos la situación. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Cómo se llama? Tony. ¿Ah? Tony. ¿Tony qué? No, no sé. ¿Solo Tony? ¿Cuántos años tiene Tony? No, no sé. En San Bernardo, me dicen. Ahí, de allá lo traen ustedes. ¿Usted qué es de él? Amigo, amigo, excelente. Gracias, mi hermano, por darnos los detalles. Ahí miramos el carrito donde rápidamente lo trasladan la placa HAW3971, donde lo traen desde San Bernardo, según la información. Ahí tenemos los detalles de lo que pasa en estas horas de la noche. Sus servidores, Alcón Santo, les informa. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, reportó para ustedes Fabricio Portillo. ¿Qué es lo que pasa en este video? 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 Gracias.